por qué trabajo aquí si no hay un pago bueno yo creo que hay temporadas en la vida de todo creyente donde dios lo llama a hacer algo que parece muy loco muy fuera de lo común en mi caso o sea y yo sé que no es el caso para todos pero yo creo que muchos creyentes vamos a ser enfrentados con la decisión de obedecer a dios en circunstancias que para toda la demás gente pudiera parecer algo súper loco o sea algo que está fuera de lo común algo que es no no tiene precedente tal vez pero creo que en la vida de todo creyente tenemos que tomar decisión no sabemos si toda la vida el señor nos va a tener así como misioneros que es lo que somos aquí en río grande la mayoría de los que trabajamos aquí tenemos el sustento de personas que creen en las misiones que creen en la visión de río grande y que están dispuestos a apoyarnos para poder estar aquí porque si bien no hay un salario que viene directamente de río grande dios nos provee a través de iglesias familia instituciones amigos este que están dispuestos a que estemos trabajando aquí y ellos son usados por dios para proveernos lo necesario claro eso es un poquito difícil pero yo puedo dar testimonio de que desde que el señor nos llamó este que fue en el 2001 y primero llegamos a río grande como estudiantes hasta el día de hoy este dios ha sido fiel siempre ha cumplido sus propósitos no necesariamente los míos siempre ha provisto lo que él ha querido no necesariamente lo que yo he querido pero siempre hemos estado bien porque sea que dios haya provisto el total de nuestro sustento o una parte y después de otra manera otra parte siempre hemos tenido lo necesario para nuestras necesidades para compartir para dar a las misiones para este dar nuestros diezmos nuestras ofrendas dios siempre ha sido fiel entonces por qué lo hago porque dios me ha llamado y eso es lo más importante a dónde me va a llevar el señor después bueno esa es una buena pregunta y tal vez pueda tener una idea tal vez no pero lo importante es ahorita estoy aquí porque dios aquí me quiere mañana puedo estar en otro lugar en diferentes circunstancias pero si puedo dejar la idea principal detrás de todo esto es obediencia o sea nunca vas a estar mejor que cuando estás en la voluntad de dios entonces ahí es donde dios te provee donde dios te bendice tu ministerio donde vas a estar bien vienen los retos vienen las pruebas y vienen las corrientes y te vas a mantener firme entonces yo no estoy diciendo como dije tener un salario es malo estar en un ministerio con salario es malo nunca lo voy a decir porque en mi vida ha estado en esas situaciones también donde tenía un salario y siempre lo he visto es la provisión de dios aun cuando trabaje como ingeniero en méxico yo sé que era la bendición de dios la provisión de dios entonces como creyente siempre lo veo así y creo que si aprendemos a verlo así dondequiera que estemos sea que recibamos un salario directo o indirectamente como en el caso aquí en río grande siempre vamos a poderle dar gracias a dios porque él es nuestro proveedor si estamos en un trabajo secular donde nos pagan y damos testimonio somos obedientes a dios ahí podemos darle gracias a dios que nos da salud para estar en ese trabajo que tenemos ese trabajo que la provisión viene de dios si estamos en un ministerio como este donde tenemos que depender un poquito más palpablemente de lo que dios provee es lo mismo todo es cuestión de fe a veces no lo vemos así verdad pero todo es cuestión de fe y de obediencia séptimo sí 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 sí